Mi nombre es Luz Marina Mosquera Sánchez. Esta clase está preparada para los alumnos de primero a quinto y es Ciencias Sociales. Bueno, estamos en la comunidad de Vuelta Cortada y pertenecemos a la institución Vigía del Fuerte y esta es una sede de la institución Vigía del Fuerte. Esta comunidad queda en el municipio de Vigía del Fuerte, en el departamento de Antioquia. Esta es una zona de difícil acceso porque acá es muy difícil llegar. Los medios de transporte son bastante difíciles. No es cuando uno quiere, sino cuando uno puede. Y esta comunidad, su economía está basada más que todo en la agricultura, en la siembra del plátano, el arroz. Esos son los productos que más cultivan. También se cultivan otros productos que son árboles frutales. Esta es una comunidad muy alegre, son personas humildes, trabajadoras que luchan por sacar sus hijos hacia adelante. Por eso hacen lo posible para mandarlos a la escuela. También tenemos otra dificultad fue para grabar este video. ¿Por qué? Porque acá no tenemos esos servicios de tecnología tan avanzados como hay en las ciudades grandes o en los municipios. De todas maneras, nosotros somos como esta comunidad. Acá esta comunidad es afro, también se dificulta llegar acá. No teníamos ni cámara ni nada como grabar el video. Tanto así que me tocó que el muchacho que me iba a hacer el favor, traerlo para que durmiera en la casa, para así poder él colaborarnos por la dificultad que tenemos acá. De todas maneras, sí, le damos muchas gracias a Computadores para Educar, porque ellos nos han dotado, nos han dotado de unas tablets y unos computadores. Simplemente que algunos de los computadores en sí portátiles los tenemos más. Y las tablets ya están muy bien, pero en estos momentos, pues no sé qué ha pasado con el servicio de internet. Está bien, pero como está malo, ¿por qué? Porque no salen los pines y eso es a través de pines. De todas maneras, nosotros acá, ojalá se dieran cuenta cómo es que trabajamos acá también los maestros, con la uña, porque no tenemos los materiales que se necesitan para uno realizar sus diferentes clases. Entonces, a uno le toca a él adaptarse a lo del medio para poder desarrollar las clases. Bueno. Bueno. Ahora vamos a formar muchachos, por favor. Por menos. Vamos a formar. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo amanecí? Bien. Hoy es 19 de julio de 2017. Bueno. A ver. Brazos arriba, uno. Abajo, dos. Brazos arriba, uno. Abajo, dos. Brazos arriba, uno. Abajo, dos. A discreción. A atención firme. Señor Jesús. Señor Jesús. Le damos gracias. Gracias. Que es como nosotros. Que vamos. Que vamos. A compartir. Bendito, bendito, bendito. Bendito, bendito, guardo. Y guardo. Y guardo. Danos, danos. De tu paz, de tu paz, de tu amor. Y el amor. En el nombre, de Cristo, de Cristo. Señor nuestro. Amén. Amén. Brazos arriba uno, abajo dos, en los hombros uno, arriba dos, en los hombros uno, arriba dos, en los hombros uno, arriba dos, en la cintura uno, en la cintura uno, abajo dos, en la cintura uno, abajo dos. Vamos a hacer este ejercicio. Uno, dos, tres, cuatro. 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 Vamos a cambiar el ejercicio. Ahora vamos a hacerlo con la mano en la cintura y vamos a dar esto hacia adelante y hacia atrás. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Una, dos, uno, dos uno, 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 listo, bueno, ahora vamos a cantar una canción, había una vez un carrito, lo vamos a hacer con ánimo, vamos a cantar todos, con ánimo, bueno, dando las palmas, había una vez un carrito, contando con el asunto, pasando por la venida de la cayó de la maría y son camellos, hacia rumen ni, hacia rumen ni. Hablando es bonito,,, de la ponen ni tan bonita, en el juicio, no можешь los romanos, de los murretos son los det vielas, lamenta la policía. El público solo decía, también a 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 la policía. Vamos a leer el cuento, un cuento de los libros de la policía semilla. El cuento titula, el señor Lana. El libro es cuentos por teléfono. Entonces, voy a leerles. El señor Lana era muy delicado. Tanto que si un, si en pie caminaba por una pared, su ruido no le dejaba dormirse. Y si una hormiga, debajo cae un granito de azúcar, sal, saltaba de la cama y gritaba asustando. Socorro, 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 terremoto. Naturalmente, no soportaba a los niños, los temporales y las motocicletas. Pero lo que le fastidiaba era, fastidiaba mayormente, era el polvo debajo de los pies. Por eso no caminaba nunca ni siquiera por casa, sino que se hacía llevar en brazos de un lado a otro por un criado muy robusto. Este criado se llamaba Guillermo y el señor Lana no cesaba de gritarle de la mañana a la noche. Despacio, Guillermo, despacito, no vaya a romperme. Debido a que no caminaba nunca, cada vez estaba más gordo y cuanto más engordaba, más delicado se volvía. Incluso los callos de las manos de Guillermo le molestaban. Pero, Guillermo, ¿cuántas veces tengo que decirte que te pongas guante para llevarlo? Guillermo refugnaba y se ponía con gran dificultad unos guantotes que le hubiesen quedado grandes hasta a un hipopótamo. Pero el señor Lana cada día pesaba más. Más y el pobre, perdón, ¿qué pasaría si echara al señor Lana por el balcón? Pensó, ¿quién pensó? ¿Quién pensó? ¿Quién pensó? Guillermo. El Guillermo. ¿Y Guillermo era quién? Un señor. Un joven. ¿Un qué? Un niño. Un criado. Un criado. Un criado. Y se hizo una manchita en los pantalones para poderla ver. Era necesario utilizar una lupa. Pero el señor Lana era tan delicado que se murió del disgusto. A ver, ¿cómo le pareció el cuento? Bien. ¿Ah? ¿Cómo titulaba el cuento? El Guillermo. El señor. El señor. El señor, ¿qué? Lana. Lana. ¿Ya? ¿Y quiénes son los personajes a ver este cuento? El Guillermo. El señor Lana. Ajá. Y el criado. Y el criado. Y el señor Lana, ¿qué era? Delicado. Muy delicado. Y entonces, ¿y qué era lo que Guillermo tenía que hacer? Llevarlo. Cargado. Llevarlo cargado. ¿Por qué? ¿Él caminaba? No. No caminaba. Entonces le tocaba llevarlo cargado. Bueno. Bueno. Entonces, vamos a dar así y vamos a empezar el tema y vamos a aprendernos el desempeño. Que dice, reconozco, repito, reconozco la importancia de los medios de comunicación. Otra vez, reconozco la importancia de los medios de comunicación. Otra vez, reconozco la importancia de los medios de comunicación. Entonces, ¿cuál es el desempeño? Reconozco la importancia de los medios de comunicación. Reconozco la importancia de los medios de comunicación. ¿Cuál? Reconozco la importancia de los medios de comunicación. A ver. A ver. ¿Qué medios de comunicación conocen? Pero ven de verdad. El computador. ¿Qué tiene la palabra? A ver. Eterno. 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 ¿Quién más? A ver. La tarde. La tarde. A ver. ¿Quién más? Yo. Provención de la palabra. A ver. Bueno, la nevera, ella puede decir nevera, a ver, el periódico, esta clase participativa, todo el mundo puede hablar, a ver Juliana, el televisor. Hágale Jeyler, la, tienen que hablar, a ver, Yundi, dígame, a ver, Alexander, que medios de comunicación conocen, los alumnos de quinto es como que deben de hablar. Le cogieron la palabra, no tenían palabra, a ver Wilson, que medios de comunicación conocen. ¿Hay más? ¿Cuál es el micrófono? Bueno, micrófono. Ahora, ¿por qué creen ustedes que estos medios son importantes? Escuchen bien la pregunta. Espera un momentito, yo te la escribo aquí para que la acorde. Gracias. 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 Bueno. ¿Por qué cree usted que los medios de comunicación son importantes? ¿Ya? Bueno, a ver. A ver, con ánimo. ¿Va a tragar con ánimo? A ver, me dijo, ¿qué es lo que me dijo? ¿Qué es lo que me dijo? ¿Hablar con ánimo? Para hablar, para hablar, para hablar. Para hablar. Presión, presión, presión. Presión, presión. Presión, presión. Para comunicarse. Para comunicarse. Comunicarse, ya voy, alegría, comunicarse a la alegría, para hablar, para hablar, pero aquí está para hablar, entonces podemos decir, para hablar, para hablar con familia, bueno, para hablar con la familia, y a ver, ¿por qué crees que esos medios son importantes? A ver, claro, dígame, ¿por qué crees que los medios son importantes? Porque uno puede a la persona, porque puede comunicarse con otras personas, ¿cierto? Bueno, son importantes, listos, hágale, madre, que debe, no, respetar, bueno, entonces, ahora, como ya ustedes dijeron, a los medios de comunicación, son importantes, ¿por qué? Dijeron unos que se comunican, ¿cierto? Otros que hablan con los familiares, ¿y por qué más creen ustedes que esos medios son importantes? A ver, Luis, ¿por qué creen ustedes que esos medios son importantes? ¿Por qué? Porque podemos, ¿qué? Porque podemos, ¿qué? Comunicar de un lado a otro. Nos podemos comunicar de un lado a otro. ¿No pasa qué? ¿No pasa la palabra? ¿Por qué? Porque si alguna familia está enиновas, yo los llamo para ver cómo entrar. Bueno, entonces, ¿y ahí utiliza qué medio? Ahí cuando usted llama, ¿qué instrumento utiliza? El teléfono. Muy bien. Bueno, entonces, a ver, los medios de comunicación, ¿cómo pueden ser? Vamos a ver, ¿cómo pueden ser los medios de comunicación? ¿Cómo pueden ser los medios de comunicación? A ver, ¿usted cómo cree que puedan ser esos medios de comunicación? A ver, ¿cómo cree usted que esos medios de comunicación pueden ser? A ver, ¿cómo cree usted que los medios pueden ser los medios de comunicación? A ver, a ver, Fernanda, ¿cómo cree usted que pueden ser los medios de comunicación? A ver, Juliana, ¿cómo cree usted que esos medios de comunicación pueden ser los medios de comunicación? A ver, a ver, ¿cómo cree usted que esos medios de comunicación? A ver, ¿cómo cree usted que los medios de comunicación? A ver, ¿cómo cree usted que los medios de comunicación? A ver, ¿cómo cree usted que los medios de comunicación? A ver, ¿cómo cree usted que los medios de comunicación? A ver, ¿cómo cree usted que los medios de comunicación? A ver, ¿cómo cree usted que los medios de comunicación? para nosotros. A ver ustedes, ¿cómo cree que los medios de comunicación, cómo pueden ser los medios de comunicación? Wilson. ¿Cómo pueden ser? Ustedes van a decir, ¿cómo pueden ser o qué es lo que se imaginan que sean los medios de comunicación? ¿Ya usted pasó? Ahora, ¿no? A ver, usted. Él dice que es pequeño, pero a ver. A ver, ¿cómo pueden ser? Dale, siéntese bien, haga el favor. A ver, usted. Mediano. Mediano. A ver, usted. Sí, que son muy importantes los medios de comunicación. Pero, yo lo estoy diciendo, ya pasamos de la parte 3, de preguntas importantes también. ¿Cómo pueden ser los medios de comunicación? Pueden ser buenos. Bueno. Los medios de comunicación son orales, escritos y audiovisuales. Por eso, ¿cómo pueden ser? ¿Cómo pueden ser? ¿Cómo pueden ser? No, mi hijo. Es que ¿cómo pueden ser los medios de comunicación? Tú te ahí y van a decir, bueno, no está mal porque es bueno. Entonces, vamos a orar. A ver, ¿cómo nos comunicamos? ¿Cómo nos comunicamos? ¿Cómo nos comunicamos? ¿Cómo son los familiares, amigos o amigas? ¿Qué vi de lejos? ¿Qué vi de lejos? ¿Cómo nos comunicamos? ¿Cómo nos comunicamos? A ver. Bueno, dice él, hablando por teléfono. ¿Qué otro? ¿Qué otro? ¿Ah? Chackeando. ¿Qué otro? ¿Qué otro? ¿Sí? ¿Qué otro? ¿Qué otro? ¿Quieres? ¿Qué otro? ¿Qué otro? ¿Hablah? ¿Quéablo? ¿CK viajando a ver Karol que me va a decir ya lo dijeron hablando teléfono a ver dígame rosando rosando dice Kenzo rosando a ver quien más quiere hablar a ver peleando ay peleando como usted se va a comunicar con otro peleando Karen peleando no se comunica peleando ahí se rompe la comunicación a ver cual otro quiere hablar a ver la ley no Julián pero se chatea con el computador y con que más bueno bueno entonces aquí está ya con nosotros bueno entonces vamos a hacer no necesito entonces ahora voy a hacer otra pregunta como conoce como conocemos las noticias vamos a comportarnos bien como podemos conocer las noticias que ocurren no necesito no necesito no necesito ¿Cómo podemos? ¿Cómo? ¿Cómo? Aquí me faltó podemos. ¿Cómo conocemos las noticias que ocurren en otros lugares de la comunidad, de la comunidad en el país y en el mundo? Bueno, es un comentario. ¿Cómo? A ver, a ver a que hay, Juliana. Por radio. A ver, Carol. ¿Qué dice Mario? Computador. ¿Qué dice Mario? Pero con celular, con el avizor. Celular. ¿Con qué mamá? Abre, madre. Abre, ¿ya no? Practicando. ¿Cómo? Practicando a las personas que uno no le hace mandado. No, ahí no podemos nosotros comunicarnos con otros lugares, practicando a las otras personas que hacen mandado, no, madre, de hecho. No. No, 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 no. ¿En qué más? Periódico. Periódico. A ver, ¿qué vías de comunicación, qué vías de... ¿Qué vías de comunicación conocen? ¿Qué vías de comunicación? ¿Conocen? Muchachos. Esta clase es participativa, le toca participar. para el radio. Son vías. Bueno, él dijo radio, pero no. ¿Las vías quién creen que el radio es vías? Vía. No. Dice Jason Río. ¿Qué otro conoces como vías? Motor. 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 ¿Pero motor es un medio de qué? De transporte. ¿Qué dice usted? Dice Wilson Carretera. ¿Prueba un avión? Avión. A ver, ¿qué vías de comunicación conocen? Un avión. Un carro. Bueno. Entonces, ¿el carro va en dónde aquí? Va en el transporte. Va en el transporte y ¿dónde va? En la carretera. A ver, ¿qué otras vías de comunicación conocen? El anoto. A ver, ¿eso es un medio de transporte? Es un medio de transporte. Tierra. Bueno, las vías de comunicación son... Son como... Puente. Puente. Puente, que es lo mismo que camino. Puente. ¿Qué más? Tierra. Tierra. Pues yo les voy a decir cómo es lo mismo que es tierra. Bueno. Las vías de comunicación son terrestres, terrestres, fluviales, pluriales, marítimas, aéreas. Pero no es correcto, cortando esta, pero le estoy explicando yo. Aquí, por ejemplo, el que dijo, río va con este. El que dijo carretera va aquí. ¿Ya? El que dijo a Dios a... Uy, va aquí malo. Aérea. Va aquí. ¿Qué dijo a Dios? Y esto, todo esto con esto. Entonces, esas son las vías de comunicación. Yo más adelante les explico más claro. Bueno, ahora vamos a observar la lámina. Gracias. Gracias. Bueno, hay que observar. Bueno, reconozco la importancia de los medios de comunicación. Entonces, ustedes ya saben que estos son los medios de comunicación. Ustedes ya dijeron que es un televisor, ¿cierto? Sí. ¿Y el proyecto que sería? Cerebro. ¿Y el proyecto que sería? Cerebro. Cerebro. Carta, allá, acá. Un radio. Un radio. Un radio. Un radio. Y un radio. Bueno, entonces, miren. Los medios de comunicación son instrumentos que nos comunican con otra persona, enviando, recibiendo mensajes para ayudarnos a enterarnos de los acontecimientos que ocurren en la comunidad, en el país y en el mundo entero, ya saben que esto nos ayuda a comunicar, no podemos estar muy lejos en otro país, pero nos enteramos de lo que le pasa a la persona. Bueno, ya si una persona está en Venezuela, tranquilamente pueda llamar a sus familiares que viven en Colombia, o si están en Ecuador, también puede comunicarse. Bueno, los medios de comunicación pueden ser orales, escritos y audiovisuales. Los orales son. Los orales son. O sea. Los orales son. a ver, celular, celular, teléfono, 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 orales, son los orales que vamos a aprender. Radio, teléfono, radio, radio, teléfono, radio, teléfono, radio, teléfono, citófono, citófono y acto. Alto parlante. Alto parlante. Alto parlante. Alto parlante. Entonces, muéstrame aquí cuáles de estos son orales. Allá. Orales. Orales. Celular, ¿cuál es más? La radio, ¿cuál es más? La radio. La radio. La radio. La radio. A. Aquí, a. No. 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 Los tenemos divididos que son orales. ¿Por qué? Porque hablamos. Bueno, estos son orales. Ahora vamos a aprender los escritos. Vamos a escribirlos los que son escritos. Ahora los escritos, muéstrame aquí cuáles son escritos. A ver. No, no es escrito. Carta y el padre. Carta. Carta. Escrito. Carta. ¿Cuándo es? El periódico. El periódico. El periódico. Periódico. Reino. Son los escritos que vamos a ir escribiendo. Un momentico. Yo les estoy explicando qué de los escritos serían. Periódico. Carta. Carta. En revistas. Revistas. Boletines. Boletines. Telegrama. Los escritos. A ver. ¿Cuál otro crea usted que es escrito? A ver. Telegrama. Telegrama. A ver. Libros. Libros. Y el FA. Y aquí nos vino. Ahí sí. FA. ¿Ya? Entonces ya saben qué. Los escritos son cartas, periódicos, revistas, boletines, telegramas, libros y FA. Quiero explicarles que hoy en día casi no se utiliza este medio de comunicación, telegrama. Porque anteriormente existía teléfono. Entonces uno hacía su telegrama y le cobraban por palabras y los mandaban. Pero hoy en día como la ciencia ha avanzado, tanto ya la gente no lo está utilizando. ¿Por qué? Porque usted a través de su celular si quiere decirle algo. A alguien que hace. Llega, mire. Y le dice, necesito verme contigo, ta, ta, ta. Y eso le llegó en un segundo. Entonces la ciencia ha avanzado tanto. Este es uno de los que casi ya lo están utilizando. También otro escrito que casi no están utilizando es la carta. ¿Por qué? Porque la gente le ha cogido pereza a escribir. Porque anteriormente uno lo que hacía era mandar cartas, mandar cartas. Pero como los medios han avanzado tanto, la gente rapidito se metió a internet y rapidito le mandó su mensaje. Por eso no se utiliza tanto. Pero ya saben que los escritos son cartas, periódicos, revistas. Vamos a leer para que los atendamos cartas, periódicos, revistas, boletines, telegramas, libros, pa. El pa es otro que lo que es un medio escrito, pero solo lo utilizan más que todo en las oficinas. Porque hay que dar la empresa para de una vez más dar. Pero ustedes saben que hoy en día la gente escanea las cosas. Ha avanzado mucho la tecnología. Bueno, entonces ya conocemos que estos son orales. Ahora vamos a conocer los audiovisuales. Audiovisuales. Computador. Radiovisuales. Pues dice computador, ya lo saben. Computador. Computador. Televisión. Televisión. Y otro sería el cine, que casi no lo utilizamos acá. Cine. Y también sería el internet. 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 Karen, póngase la media, por favor. Póngase la media. Bueno. Entonces, ya saben, ¿cuáles son los medios de comunicación? ¿Qué son cuantos? ¿Qué números son? A ver. Los medios de comunicación pueden ser orales, escrito y audiovisuales. ¿Cierto? Entonces, ya saben que los medios de comunicación orales, ¿cuántos son? Tres. Orales, aquí los tienen muchachos. Tres. Orales. Sí. Entonces, ya saben que los orales son celular, teléfono, radioteléfono, citófonos, parlantes, también ahí, faltaron los audios. Y así, ¿por qué? Porque es para que nos concentremos más en esta parte que es lo más importante. Y también vemos que los medios de comunicación, escrito son, los medios de comunicación, escrito, ya saben que es carta, periódico, revista, boletines, telegramas, libros y pájaro. Creo que eso no se les puede olvidar porque es muy importante. ¿Ya? Bueno. Vamos a borrar y vamos a explicarle los medios, perdón, las vías de comunicación, vías de comunicación. Las vías de comunicación, como yo ya lo habíamos dicho, son las que nos comunican de un lugar como otro. De un lugar como otro, ya, las que nos comunican de un lugar como otro. Y estas pueden ser, ya les dije, terrestre, terrestre, ¿cuál otra? Ya la describí allá, ya la describí allá, a ver si se acuerdan, ¿cuál otra? Tierra, tierra, pluviales, 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 aéreas, aéreas, y cuál otra? Hace faltado rápido, marítima. 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 La terrestre, ¿cuál otra? ¿Cuál otra? ¡Cuál otra! Caminos vecinales. ¡Ah! ¡Ve-es-si-nales! ¿Qué otra? Calle. Calle. Porque nos comunicamos hacia la calle. Otra que usted dijo ahora. ¿Cuál fue? Carreteras. Fuentes. ¿Qué otra? Avenida. ¿Qué otra? Avenida. Autopista. Y otra férrea. ¿Esa la conocemos acá? Si es lo que no, férrea. No la conocemos acá. Férrea. Estas son todas las terrestres. El resto. Ya saben que cuando les hablen de la vía terrestre van a decir callos vecinales, calles, carreteras, avenidas, autopistas y férrea. Las férreas nos empajan los trenes. ¿Listo? Bueno, vamos a explicar ahora las plurales. ¿Qué vía de comunicación tenemos acá, muchachos? Te dejo. No. Libre de vía. Vía. No es lo mismo. No es lo mismo. Vía. Comunicación. Vía. Entonces tenemos que, a ver, sigla. Entonces, las vías mundiales. Rojas. Un puente. Las vías mundiales. Los puentes. ¿Cuáles son los ríos por cuyo cauce transitan pequeñas embarcaciones. Pequeñas embarcaciones. Pequeñas embarcaciones. Pequeñas embarcaciones. Ya saben. ¿Qué saben? Y las marítimas. Marítimas. Son los mares por donde transitan las grandes embarcaciones. Ríos. Ya. Y las aéreas. Las aéreas son aquellas que, son aquellas que ocurren, lo que son los, los aviones. ¿De qué? De carga y de pasajero. Cuando realizan sus vuelos. Esas son las aéreas. Entonces, ya saben. A ver, ¿qué? ¿Qué vía de comunicación tenemos acá, acá? A ver, ¿cuál es? La ría. Fluvia de río. Por eso. Son los ríos. Esta es la única vía que tenemos nosotros acá. Río. 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 ¿Ya me entendió? Esta es la que tenemos acá. 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 Y el medio de comunicación que utilizamos acá, ¿cuál es? El que más utilizamos acá es el otro. Eso. Bueno. Entonces, reconozco la importancia de los medios de comunicación. Bueno. Ahora vamos a hacer una actividad en grupo. Lo vamos a hacer. Bueno. Y vamos a hacer una actividad para que yo pensé. Bueno. De todas maneras, voy a darles, voy a darles una plastilina para que cada uno haga un medio de comunicación. Entonces, para que lo lleven para que lo lleven para la casa y me hagan un medio de comunicación en la casa y me lo traen. Ya. Ya. Bueno. Y también es para que lo hagan un medio de comunicación en la casa y me lo traigan. Bueno. Bueno. A ver, Wilson, siga repartiendo de aquí de a dos. Eh. A ver. A ver. Bueno. Entonces, ya saben que reconozco la importancia de los medios de comunicación. Bueno. Bueno. ¿Qué van a decir en la casa? Van a decirle a sus familiares, a sus familiares le van a decir que el medio de comunicación aprendieron hoy y la vía de comunicación que se aprendió. ¿Entendieron? ¿Entendieron? Sí. Entonces, eso es lo que van a hacer. No se vayan a olvidar de eso. Bueno. Entonces, ahorita se van a ir para las casas y no se olviden de que van a decirle a sus papás lo que aprendimos hoy. ¿Ya me entendieron? Sí. ¿Qué medios de comunicación aprendieron? ¿Tenemos ya? Entonces. Gracias. Gracias.